San Mateo capítulo 19, versículo 16 hasta el 22. Para los que llegaron, somos de la iglesia hermana bíblica cristiana de Alma Rosa, Santo Domingo. Para los que no nos conocen, Ricardo Linares, pastor por la gracia de Dios, y el grupo de poesía corea de BNC. A ver, aquí hay muchos muchachos solteros, para ver si les puedo decir algo, no hay muchos solteros. Hay algunos, hermano Benítez, porque hay alguna muchacha de estas también, ¿verdad? Vamos a ver, de ahí yo hablamos y después solos, no sabemos, qué bendición. Vamos a ver. Bien, ya usted encontró a San Mateo capítulo 19, versículo 16 hasta el 22. Leemos la palabra de Dios. Me gusta usar esta palabra, antes de leer, simplemente uno declarando lo que uno cree. Ya es su doctrina cuando uno dice que la ley es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya estamos diciendo que creemos en la Trinidad. ¿Ven? En nuestras iglesias no hace falta, pero hay lugares que hace falta decir que nosotros creemos en la Trinidad. Leemos la palabra de Dios en ese nombre, entonces leemos así. San Mateo 19, versículo 16 hasta el 22. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, más, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Hoy, oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu presencia. Gracias por el tiempo de alabanza, de adoración aquí en tu iglesia. Gracias, Señor, por la comunión de los hermanos. Oh, Señor, qué bueno, qué bueno poder estar compartiendo con hermanos bíblicos cristianos y poder disfrutar de tus misericordias. Ahora queremos, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija en este tiempo también, como lo ha hecho en la alabanza, en la adoración, en todo este tiempo precioso. Dios, que sea tu Espíritu Santo quien nos dé discernimiento y que a través de tu palabra, tú derrame bendición a tus hijos. Y si hay alguien que todavía no ha dado el paso de fe, lo aproveche en esta noche para recibir a Cristo como el único que realmente trae salvación y vida eterna. Derrama de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. ¿Qué será lo más importante para el ser humano? Un día como hoy, por ejemplo, en nuestro país, lo que se habla mucho de política, es lamentable, pero para la política sí hay siempre muchas personas. Y cuando hablo de esto no hablo, quizás refiriéndome a algún partido en particular, todos los partidos. En todos los partidos hay muchísimos partidos también, que nada más piensan en ellos y que no piensan en los demás. Para esa persona, lo más importante es hoy. Yo no le voy a decir, pero supongo que usted sabrá que algunos, días como hoy, hubo creyentes que dejaron de ir a su iglesia o planificaron para que les dé tiempo para ir a ciertos asuntos políticos que había hoy en el país, a ciertos acuerdos o convenciones. Otros se habrán puesto guapos por eso, porque para ellos, ¿qué es lo más importante? La política. Para otros, lo más importante quizás es el deporte. Los honrones que esté dando fulano de tal, hay un Víctor Cruz que está dando muchos palos, mi hermano. Yo le digo gracias a Dios porque ese hombre le entregó su vida a Cristo. Y qué bueno. Y creo que se está acercando a una iglesia bíblica cristiana, ¿verdad? O sea, hay una iglesia bíblica cristiana en donde él, es donde he oído que está asistiendo, qué bendición. Que siga dando honrones, pero que antes que eso, siga glorificando a Dios, que es lo más importante. ¿Qué es lo más importante para la gente hoy día? Es el deporte, es la política, es el dinero. Pero, en nuestro país, está pasando mucho un acontecimiento, algo triste. Muchas veces está sucediendo que muere una mujer. Porque para ella lo más importante es andar en taquito y verse muy bonita a como de lugar. Y vienen de fuera, con un paquete cuarto, y se lo dan a unos médicos aquí que hay que son carniceros, tablajeros como le decían antes. Y por cuarto, mi hermano, acaban con todo el mundo. Y hay uno que ya lleva como ocho sometimientos. Quizá ahora lo hagan preso. Y a cada rato usted oye, muere una joven, ahora la última fue de 23 años. Yo no vi todas las fotos, simplemente vi el rostro, su cara. Digo, pues esa muchacha se ve joven y elegante. Pero quién sabe, quería tener 15 libras por aquí. 16 por allí. 8 por allí, pero que no es así, mi hermano. No es así, es como Dios quiere, aguántese. Yo soy modelo, pues si se ve, yo no quiero, si no fuera así, yo, pero hay que quedarse como usted está. Y si usted quiere también, haga otra manera, otra forma de tratar de cambiar. Muchas veces la falta de identidad que ocasiona esos problemas. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Es tu físico? ¿Es el dinero? ¿Es el deporte? ¿Es la política? Lo más importante que hay para el ser humano es Jesucristo. Bendito sea su nombre. Y aquí hay un hombre, una persona que se entiende como un joven, que tenía bastante dinero. Pero, como dijo una vez Rockefeller, cuando eso era el hombre más rico del mundo, le preguntaron, ¿qué cantidad de dinero se necesita para ser feliz? Y él dijo, un poquito más del que yo tengo. No era feliz. Alguien dijo que cuando encontraron al hombre más feliz del mundo, lo encontraron sentado debajo de una mata, sin camisa, y en pantalones cortos, mi hermano. No era por lo que tenía que él era feliz. La felicidad descansa en tener a Jesucristo como su Señor y Salvador. El que está seguro de eso, está dispuesto a enfrentar cualquier adversidad dándole la gloria a Cristo. Llega ese joven con cuarto, imagínese usted, donde llega una persona, primeramente que sea con cuarto, lo de joven también es importante. Pero, lamentablemente, los valores se han invertido. Si llega un joven arrancado y un viejo con cuarto, es tan importante el viejo con cuarto. Señor, pero este mundo se está acabando. Hablando en el sentido figurado de que la gente lo que está pensando es en el aprecio a la persona, el cariño. Porque la palabra de Dios, los ancianos, la persona adocada, merecían respeto y reverencia. Este hombre llega con mucho dinero, dice, este vino y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Para este hombre, lo más importante no era todo el dinero que tenía. Al parecer, ¿verdad? En la pregunta. Porque él llega a un hombre joven con dinero y le pregunta al Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Ni a juventud y tenía dinero. No había que hacerse quizá una disposición, una cosa de esas. A mí me gusta más la disposición. Todavía yo no la he tomado. La disposición es bajarle la pala, echar menos en la olla, comer menos y te la rebajar. La disposición sale más barata. La otra puede llevarle a usted hasta la muerte. Este hombre no ha necesitado la disposición ni nada de eso. Parecía que era alguien interesante. Pero llega a donde Jesús. Porque en su corazón, oígame bien, en el corazón del ser humano, todo corazón del ser humano le falta algo. Es como un rompecabezas. Y le falta una piececita. Y por más que el corazón se mueva, se está moviendo desajustado, porque le falta a Cristo, gloria a Dios. Es la única pieza que hace que tu corazón lata como debe latir, para la gloria de Dios. Este joven tenía todo. Y cuando llega a donde Jesús le dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué haré para tener la vida eterna? No se sorprenda que luego más adelante, el apóstol Pablo, preso, el llamado carcelero de Filipo, en Hecho capítulo 16, versículo 30, le dice a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si hay algo importante en su vida, lo más importante, usted debe preguntarse, ¿qué debo hacer para ser salvo? Todo el que no tiene a Cristo debe pensar en esto. Porque, ¿de qué le vale al hombre si gana el mundo y pierde su alma? No le vale nada. Nada le puede valer. Cuando este hombre se acerca a donde Jesús y le dice esta palabra, Jesús le responde, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas, si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué sabía este hombre de Jesús? Que se le acerca para decirle, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Lo primero es que nadie, absolutamente nadie, puede hacer nada para ser salvo. Lo que había que hacer, lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cuando murió por nosotros. Cuando entregó su vida por usted y por mí. Cuando derramó su sangre, la única que tiene poder, y tendrá poder, de limpiar de todo pecado y de toda maldad, a toda la raza humana, de todo el tiempo, desde la creación, hasta que Dios nos transforme y nos lleve a su gloriosa presencia. Es la única. Y él la derramó. Porque nos ama a todos y cada uno de nosotros. Este joven había oído algo de Jesús. Porque de lo contrario, él no se hubiera acercado a pedirle, a preguntarle, ¿Qué haré para tener la vida eterna? Pero observen, ¿Qué bien haré? ¿Acaso la salvación es por buenas obras? Jamás. Efesios 2, 8 dice, Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe es un don de Dios. Y el verso 9 dice, No por obras, para que nadie se gloríe. A la gente le gusta hacer algo, para ser salvo. La gente quisiera como ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda. Quien necesita ayuda es usted, y soy yo. Dios no necesita ayuda. Ya Cristo murió. Ya él hizo lo que había que hacer. Este hombre, con esta pregunta, provoca una respuesta de Jesús, que le dice, Pero mira, guarda los mandamientos. ¿Tú quieres saber? Es por lo que tú haces. Pues guarda los mandamientos. ¿Y quién pudo guardar los mandamientos? Desde Adán hasta ahora. ¿Quién lo ha podido guardar? Nadie. Solo Jesucristo. ¿De qué cosa? Nadie ha podido guardar los mandamientos. Jesús le dice, a esa persona que va con esa amabilidad, con esa delicadeza, incluso llamándole bueno, como que Jesús era alguien porque era bueno. No, 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 es al revés. Jesús era bueno por lo que él era. Porque era Dios. Y es Dios. Gloria a su nombre. Por eso es que era bueno. Porque Dios es amor. Y el deseo de Dios es el bien de toda la raza humana. Jesús le manda a guardar los mandamientos. Y la respuesta de esta persona, que para él está buscando que es lo más importante en su vida, aparentemente, desde la primera pregunta, se está viendo que está buscando algo importante. Jesús le dice, Él le dice, ¿y cuáles son los mandamientos? Jesús le dice, no matarán, no adulterarán, no adulterarán, no dirá falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo, como a ti mismo. ¡Qué bueno! Jesús cita no la primera tabla de los mandamientos, sino la segunda tabla de los mandamientos. ¿Por qué usa Jesús esto? Porque ellos violaban mucho lo que pensaban mucho en la cátedra de Moisés, los religiosos, pero entonces se olvidaban de lo moral. Y vivían una vida muchas veces inmoral. Entonces Jesús simplemente, como conocía el corazón de él, le dice, está bien, entonces guarda los mandamientos. Ya que tú dices cuáles son, no matarán, no adulterarán, no adulterarán, no dirá falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo, como a ti mismo. Sencillo. Tú quieres saber cuáles son los mandamientos, para tú ser salvo o salva, óyelo ahí, ya Jesús te lo ha dicho. ¿Puede alguien que guardara esos mandamientos? Déjeme decirle, usted no lo puede guardar. Y mucho menos para ser salvo. Porque para ser salvo, sólo se necesita aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. De otra manera no se puede ser salvo. Así que Jesús le aclara a este hombre que debe de amar a su prójimo. En el versículo termina diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A lo que viene la pregunta, el joven dice, todo esto es guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Mire, usted anda en toda esta comunidad, usted conoce muchas personas, seguro conoce por aquí, personas que son bastante decentes, ¿Usted conoce personas por aquí que saben comportarse educadamente? ¿Usted conoce personas que, como vecinos, son buenos? Y uno conoce personas así. Buenos vecinos, una buena comunidad, qué bueno vivir en un sector donde la persona se conduce muy bien. Donde usted no tiene de nombre que le van a robar la batería al carro. Yo vivía, cuando vivía en toda una perdida, allí en la capital. Me robaron dos baterías, el vehículo, en un garaje. Y después el último palo que me dio fue que eran las dos baterías del inversor. Y oye, pero cualquiera, mi hermano, coge un rifle y tira para abajo. ¿Por qué? ¿Qué hace? Tus muchachos no son fáciles. Que vuelve a vivir en un sector donde respeten lo suyo. A esta persona dice, yo he guardado todos mis mandamientos, los mandamientos desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Esa pregunta está diciendo que él entendía que había algo todavía en él. Sí, él no era, no podía ser autosuficiente. Aunque era joven, aunque tenía dinero, aunque tenía un mundo por delante, aunque podía hacer muchísimos planes, quizás no tenía que juntar dinero para comprarse una buena casa, un buen vehículo. No tenía esas necesidades. Sin embargo, él sabía que le faltaba algo. ¿Qué más me falta? Sé que me falta algo. Pero usted sabe para qué era que le faltaba algo. Para ser salvo. Ni de qué cosa. Él entendía con toda claridad que él necesitaba que él necesitaba algo para que su corazón comenzara a latir de la manera correcta. No estoy diciendo que no latía de manera correcta en términos humanos, estoy hablando en términos espirituales. Dios le daba entendimiento al ser humano para saber que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y le daba un tiempo a la gente para darse cuenta cuando está mal. fíjese cuando un cristiano comete un pecado como de una vez aparece un vecino y dice mira lo dije evangélico y él no es evangélico él no es cristiano él no ha entregado su vida a Cristo pero mi hermano tiene ahí un cuestionario que de una vez dice se quemó nosotros tenemos que andar finos bien en la derecha para glorificar a Dios y para no darle razón a otro esta persona sabía que tenía algún problema él anda buscando una respuesta por lo que dijo que bien haré para tener la vida eterna maestro enséñame tú que eres un maestro tú que eres bueno yo quiero que tú me digas que yo puedo hacer no apegue tu corazón a lo pereceder si tú quieres ser salvo salva no puede apegar tu corazón a lo que hay en esta tierra porque el cielo la tierra pasa y sus deseos más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre esto va a pasar mire yo los otros días era bien joven y no soy viejo pero no soy tan joven han pasado treinta o cuarenta años bueno este mes yo cumplí treinta años de haberle entregado mi vida a Cristo y este mes yo cumplí también treinta años de haberme bautizado en marzo perdón el día de marzo de entregarle mi vida a Cristo y el catorce de abril de haberme bautizado pero eso fue los otros días treinta añitos el tiempo va a pasar como quiera yo quisiera que los próximos treinta pasen un sin mal paso ya porque el conteo ya de aquí para allá mi hermano mire el patrón el retrocediendo uno va me contando y que tengo más no es que me faltan menos entonces vamos a ver si lo contamos un poquito más al paso ahora este joven entendía que no podía apegarse a estos bienes perecederos porque porque esto no le daba ninguna garantía a él todo esto se iba a acabar todo se iba a perder y su vida también se iba a perder si él seguía como él estaba viviendo aunque se consideraba bueno seguía diciendo algo me falta jesús dijo nadie puede servir a dos señores porque amará a uno o menospreciará al otro no se puede servir a Dios y a las riquezas no se puede si usted le sirve a Dios todo lo que usted tiene también le va a servir a Dios su vida le va a servir a Dios y los bienes que Dios le dé usted lo va a usar para la gloria de Dios también Dios es maravilloso Dios le va a dar a usted la paz que usted no podía tener quizá hasta estando en salud Dios se la va a dar luego aun estando enfermo usted va a sentir diferente ¿por qué? porque usted sabe que el día que usted deje esta vida va a pasar a una mejor vida gloria a Dios va a ir a la presencia de Dios el Señor dijo el cielo y la tierra pasarán y mis palabras no pasarán el deseo de Dios es que uno haga la voluntad de Dios Él quiere bendecirlo usted Él quiere glorificarse en su vida Él quiere darle la paz y la tranquilidad que usted necesita pero usted tiene que tomar una decisión no es solo una preocupación que debe haber en su vida por lo más importante si ya yo entiendo que en mi vida lo más importante debe ser aceptar a Cristo ajá si pero como hoy es 26 de abril yo lo voy a dejar para fin de año oh mire usted dice eso usted le está diciendo a Dios que se espere usted está pensando en eso usted alguna vez ha pensado en eso cuando usted dice yo sé que yo tengo que entregarle mi vida a Cristo pero yo lo voy a hacer más adelante aquí usted le está diciendo que se aguante ni al pastor aquí en la iglesia ni a los líderes ni a los hermanos es a Dios porque al fin ni al cabo ninguno de ellos ninguno de nosotros lo puede salvar a ustedes ¿quién es que lo puede salvar? Dios entonces quien usted le está diciendo yo no necesito por ahora ser salvo es a Dios aguanta que un ching yo le voy a hacer una pregunta que cuando yo era nuevo creyente le hice a un señor que se llamaba Saúl y era bien ese Saúl era más sabio que el otro de la vida ese Saúl me preguntó cuando yo hice profesión de fe me dijo ¿y por qué tú siendo joven te metes a eso? ¿sabes cómo habla la gente? él vive en la orilla del cementerio de Cristo Rey en la capital quizá alguno aquí se ubique quizá haya andado por ahí en la orilla hay muchas casas esa vez nada más había una la de él y después él fue vendiendo toda esa orilla del cementerio como si fueran de él a la gente y después él le cobraba la luz porque él puso la luz y él le vendía la luz a ellos pero él la tenía robada yo no me explico cómo era eso hasta la orilla hasta la misma puerta del cementerio si usted un día va por ahí fíjese en la orteguía C esquina avenida de los mártires la 40 donde Trujillo acabó esa esquina toda esa esquina de ahí para abajo en la misma orteguía C la vendió él cogió la esquina hizo un rancho ahí y de ahí para allá comenzó a vender porciones de terreno y la gente construía casitas y después le vendía la luz y al que no le pagaba se la cortaba ni qué cosa yo no entendía eso yo le entrego mi vida a Cristo este señor me llama y para qué tú te metes a eso yo recuerdo que le dije Saúl yo recuerdo el presidente en el 85 era Jorge Blanco hasta el 86 si el presidente lo llama y le dice que lo va a sacar de aquí de ahí salían unas cacatas y una cosa del cementerio yo no sé cómo él vivía ahí y el presidente dice que le va a dar una casa grande buena a regalar y un millón de pesos en ese tiempo mire fuera cuarto ya un millón de pesos son buenos pero no son tantos usted no va y lo coge oiga si yo sé que él me lo va a dar si yo estoy seguro que es verdad que no es relajado yo voy y lo cojo entonces yo le dije y qué es lo que Dios te está regalando si tú le entregas tu vida a Cristo lo más importante es que un millón de pesos y una mansión en los cielos que nunca caerá y no hay que pintarlo ni hacerle de nada no hay que regalar con la cacata y los centíes que salían ahí por la casa de él no es mejor él lo pensó no quiso hacer nada luego yo supe que él le iba a entregarle su vida a Cristo y yo dije yo sabía que Saúl iba a caer Dios iba a tener misericordia de él luego le entregó su vida a Cristo digo ya los cielitos todos los que había vendido lo había comido porque vendió todo lo ajeno pero Dios tuvo misericordia de él qué es lo que quiero decirle si para usted lo más importante es Jesucristo usted no puede decirle a él aguántate usted no puede ponerle al Señor ni que espérate porque el que debe correr hacia él que todavía las puertas del Señor están abiertas es usted y él te llama ven y yo quiero salvarte este joven le dice desde mi juventud todo lo que tú dices yo lo he guardado pero me falta algo el Señor que conoce tu corazón y que conoce el mío yo quiero que tú usa el sentido como no te imagines que necesariamente la respuesta de Jesús ahora sería esta mire la que él le da a este joven si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme quizás tú dirás pues eso sí es fácil porque yo lo que tengo son recibos de deuda compromiso que es lo que voy a vender y no tengo un chelo es posible que pueda decir así sí pero es que lo que pasa es que donde esté tu tesoro allí estará tu corazón ¿qué es lo que tú tienes que dejar? ¿qué es lo más importante para tu vida? no porque para mí lo más importante ¿cuál es? podríamos citar lo que citábamos al principio en la introducción es el deporte es la política eso es lo que te impide glorificar a Dios en la calle en la droga ¿qué es lo que te impide? son los juegos los vicios ¿qué es lo que te está impidiendo a ti? seguir a Cristo no tiene que vender nada simplemente tiene que quitar eso que está ocupando el lugar de Cristo en tu corazón sacarle y decirle a Cristo entra a mi corazón para que Él sea glorificado y tú puedas censarlo vende todo lo que tiene dalo a los pobres y tendrá tesoro en el cielo y ven sígueme yo no sé cómo está la economía suya aquí yo sé que está buena yo sé que debe estar buena la economía de todos los que estamos aquí debe estar bien buena ahora yo estoy seguro que el que tiene a Cristo tiene tesoro en el cielo gloria a Dios yo tengo tesoro mi hermano yo voy a caminar mire en oro calles de oro mi hermano o sea algo precioso lo que yo voy a pisar puede ser diamante y no va a ser lo más importante para mí ni para muchos hermanos aquí lo más importante es que vamos a estar en el lugar más maravilloso creado en el universo si el universo tiene algo bonito si en el universo hay lugares preciosos si el ser humano interviniendo en la creación de Dios ha hecho grandes lugares jardines preciosos ha hecho hoteles preciosos ha hecho edificios preciosos que han ganado el lugar ha inventado muchísimas cosas déjeme decirle que todo eso será menos que juego de niños ante aquel lugar que dice veo dice cuyo arquitecto y constructor es Dios un lugar maravilloso tiene Dios para nosotros vende lo que tú tienes tú conoces cuál es tu problema delante de Dios entrégalo a Cristo en esta noche entrégale tu vida al Señor en esta noche saca eso de tu corazón lo que sea no te digo darle a los pobres reprende ese mal que hay en ti algo que te gobierna y tú tendrás desde hoy garantizado por una cuenta que no se puede falsificar que no hay una libreta que vengan y te hagan un lío por ahí no porque allí ni la polilla ni el orín corrompen harás tesoro en el cielo se acepta a Cristo donde en el lugar más maravilloso que no hay en otro lugar del universo quien lo creó el mismo Dios dice la palabra de Dios cuánto costaría ir allí cuánto le cuesta a uno quizás hasta viajar de un lugar a otro hasta en carretera muchas veces muchísimo dinero cuánto le costaría ir quizás a un lugar precioso de juego o de cine o de lo que sea muchísimo dinero cuánto le va a costar a usted ir al lugar más maravilloso que hay en el universo cuánto nada Cristo lo pagó todo para que usted vaya a VIP en primera clase para la gloria de Dios si acepta a Cristo como Señor y Salvador usted quiere más de ahí no mi hermano me dice me barajará muchas cosas aquí pero yo me voy a la presencia de Dios en ese lugar maravilloso en primera clase sin pasaporte usted nunca saca el pasaporte no lo saque no le importa si usted aceptó a Cristo usted tiene visa en primera clase y no se le cae lo combustible a eso ahora si no tiene a Cristo se va a perder ir al mejor lugar donde habrá tesoros en el cielo por haber rechazado a Cristo por no desprenderse de esas cosas que le impiden entrar a la misma presencia del Señor que es lo más importante para ti el versículo 22 para terminar dice oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones que pena la falta la falta de fe en el Señor hizo que esta persona joven adinerado con buena conducta en lo moral en el vecindario quizá todo el mundo lo quería él dice él dice que él hacía buenas obras él le dijo al Señor todo lo que tú dices yo lo he hecho oye es uno de los mejores vecinos quizá que tenemos por aquí es posible que sea esto que nosotros aquí la bíblica debe ser tenga vecinos así muy buenos pero que por rechazar a Cristo sin darse cuenta están caminando rumbo al mismo infierno porque porque no quieren entregar su vida a Cristo este joven dice se fue triste porque tenía muchas posesiones que es lo que te ata a ti para entregar tu vida a Cristo hay algo en esta tierra que te ata cual es tu tesoro hay un tesoro que se pueda comparar al que Dios da Dios sabe cual es tu debilidad como Jesús suco la de ese joven por algo Jesús le dijo vende lo que tiene y dalo a los pobres Dios sabe cual es mi debilidad Dios sabe cual es la tuya y es lo que te dice no te vaya triste en esta noche un señor llamado Tomás Bruce dijo son demasiado buenos para ser felices con el mundo pero demasiado imperfectos para ser felices sin el mundo o sea siguen viviendo en el mundo repito son demasiado buenos para ser felices con el mundo pero son demasiado imperfectos para ser felices sin el mundo o sea ellos tienen que seguir viviendo conforme al ambiente aunque no agrade a Dios yo sé que el único que da salvación es Jesucristo usted lo sabe que bueno le felicito pero le falta algo ahora acepten como su señor y salvador y será salvo y tendrá tesoro en el cielo dice la palabra de Dios raíz de todos los males es el amor al dinero y la debilidad de este joven fue el amor al dinero un capullo y flores no son suficientes hasta que no dan fruto conocer la palabra de Dios conocer la voluntad de Dios hasta que usted no dé el paso de fe usted no puede ser salvo gloria a Dios que le permite conocer su palabra gloria a Dios que le permite oír la palabra de Dios en la alabanza exaltando a Dios en esta noche por la gracia de Dios con poesía coreada en esta noche a través de su palabra que más le falta a usted muy sencillo entregue su vida a Cristo en esta noche y pase lo que pase después de salir de aquí oiga bien absolutamente pase lo que pase puede venir un terremoto y enterrarme a todos entonces sabe a donde usted irá si entrega su vida a Cristo antes de irnos de aquí a donde irá a donde irá al cielo gloria a Dios lo triste sería lo contrario si pasara eso mismo y uno siempre cree que nunca va a pasar uno siempre cree que entran a un sitio y matan a muchísimos pero que uno nunca va a estar ahí ojalá pero un día le toca a alguno ojalá que no sea ese día pero que espera para dar ese paso de fe viene lo mismo un hecatombe y acaba con todos y usted cree que haber conocido la verdad sin haber aceptado a Cristo va a ser suficiente para ser salvo no lo será al contrario al que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado fíjense que cosa usted no puede negar Dios en esta noche por su misericordia le ha dado entendimiento para saber que necesita algo en su vida ese algo se llama alguien ese alguien es Jesucristo es lo que se predica en esta iglesia solo Jesucristo salva no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos Jesucristo hombre bendito sea su nombre